Ahí, este, muchos no saben, yo tuve un problema de doping, estando en Cimarrones, en un partido Liguilla, el doctor me inyecta un desinflamatorio por un golpe que traía, y este, y salgo, me tocó hacerlo de doping, salgo, y al mes me habla Puebla, ya había terminado el torneo porque fue Liguilla, terminó el torneo, y como al mes me hablaba Puebla para, pues para ver, me interesaba ir para allá, y este, y como al mes que me habló Puebla, me hablan de la federación que tenía un problema de doping. ¿Y ahí cómo lo trataste? ¿Cuánto tiempo? Me suspendieron a mí seis meses, entonces fueron seis meses que yo estuve entrenando con Puebla, yo con Puebla, digamos, llegué y firmé un año, pero yo seis meses no pude jugar por el tema del doping, donde, pues no fue en sí culpa mía, sino fue culpa del doctor, que al final de cuentas, como nos dijeron ahí, o sea, el jugador también tiene la responsabilidad por no saber qué es lo que... ¿Y hablaste con el doctor en algún momento o no? No, no tuve oportunidad porque no nos dejaron ya hablar, porque sí es un problema ya, digamos, como tipo... Legal, ¿no? El jugador, doctor y el equipo, porque pues obviamente estaban perjudicando lo que era a mi persona, porque me dejaron, digamos, suspendido. Entonces, ahí fue un proceso de seis meses, donde llevar pruebas, llevar todo a la federación, para que ellos vieran que yo no me había puesto algo o había ingerido algo, sino que fue por parte del doctor. Y a mí lo que me ayudó mucho fue que, pues ya sabes, ¿no? La onda del Instagram y todo. Yo en ese momento, pues donde me estaba inyectando, pues yo estaba grabando. Y donde me estaba poniendo, pues ya, se quedó el video grabado. Y fue una de mis pruebas, porque si no, obviamente me podían hasta suspender dos años. Y bueno, esa fue una de las que... O sea, aquí está, mira, yo no me he puesto nada. Y aquí está la prueba, mira, aquí está el video. Entonces eso fue lo que en sí me ayudó bastante. Híjole, qué complicado, ¿no? Porque, digo, seguramente el doctor tampoco lo hizo de mala fe. O sea... Sí, sí, exacto. Sigo que de repente, pues, se le fue. A lo mejor cazador a veces se le va la liga, ¿no? Exacto. No hizo mala fe, pero después sí a mí me dijeron que cuando... Por eso me mandaron a mí hablar de la federación. Porque cuando el doctor fue a hacer su declaración, él dijo que no había puesto nada. Ah. Jugó chueco. Él me dijo que no había... Él dijo ahí que no había puesto nada. Entonces ahí fue cuando empezaron nuevamente a contratar abogada. El mismo club de Puebla me hizo el favor de ponerme una abogada. Y, digo, llevamos el proceso de todo videos y esto y lo otro. Entonces ahí fue donde... Con el video fue cuando dije, aquí está la prueba. O sea, no tengo yo por qué mentir. O sea, no me voy a perjudicar a mí mismo cuando ya he pasado por muchas cosas, ¿verdad? O sea, no voy a echar a perder mi carrera. Pero que yo me voy a querer comer o tomar, que pues no me va a ayudar en nada. Sí, porque aparte era un tema externo, ¿no? Porque era de Colmebol, ¿no? Exacto. Y estaba involucrado en muchos temas, ¿no? Exactamente. Y entonces ya me quedé con Puebla todo el año que había firmado, pero los seis meses que no pude estar registrado por lo mismo, porque pues estaba el proceso del doping. Está bien. La Baja. Gracias.